La Mía Tonto Máquina 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 La mía va, como raro, como raro, la tuya y la mía va, lo tuyo es toda nuestra cara, la hija de la Sebastián, firmando en el callejón, de la tata, palomar, donde la mía, María, tu hija, la mía, tu hija, la mía. Toma la entrega de la cruz a noche, cuando buscó la ruta, toma la entrega de la cruz a noche, cuando buscó la ruta, porque me dio papá, yo sé que no hace veras, de la gente para que ella me trae de la Sebastián, tomatía, María, tu hija, la mía, tomatía, María, tu hija, la mía. Tu hija, la mía, el arco, el fernaculado, tu hija, la mía, el arco, el fernaculado, es como el hostalidad, acabado de jugar, pero por la costa que el regaño, que el trigo se roba, la mía, 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 la mía. Manía, lo Jueron, María, tu hija, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía. ¡Gracias por ver el video!